Quiero volver atrás para follarme en esa shorty Quiero volver al pasado como Marty Dock o Ricky Morty Quiero Ginny Nordic escuchando algo cool Estoy tirado en el sofá fumado like Devin The Dude No necesito nada, cerveza helada Estoy abriendo mi cerebro hasta playas soleadas Tú dime lo que quieras mamá, no quiero drama Solo quiero apalancarme en el sofá y coger tus gala Abrir las alas y marcharme fuera, vivir de cara Pero las cosas no son simples, dale duro pana Me digo hay algo fuera, mirando a las estrellas Eso no importa, ya estoy en mi propia atmósfera No sé si alguien me espera al cruzar la puerta Pero tiraré los dados, girará la ruleta No quiero levantarme todavía, dame algo de tiempo Es todavía tarde para estar despierto El sol está allá afuera así que bueno Saldremos, reiremos, lloraremos lo de siempre No es cierto, no quiero tomar cartas en este asunto Mejor me vuelvo a la butaca, hago las paces con el mundo Y yo estoy en crisis mental, give me some peace Esta es la dirty bullshit primo que me flipa a mí Doblao como origami, vomitando por ahí Loco, mejor me das un look y que yo me quedo más tranqui, bitch De lunes a lunes, en mi nube tu urbe se queda muda Cuando estos dos se juntan, el boom clap, tu clan suda Hasta tumba dos o tumba De lunes a lunes, en mi nube tu urbe se queda muda Cuando estos dos se juntan, en el boom clap, tu clan suda Hasta tumba dos o tumba Yo empiezo este tema sentado en el borde de mi sofá Hablan por cerebro, ideas que lo inundan Con elenco y parís, quienes lo petan por la marcha Trimazo de mi hombre, roof, la escena ensancha Hasta que digan pasta, no me verás hablando de pasta Solo es el hasta de este barco, mi disco Estilo contemporáneo, pero guárdalo de antes Rimas de fondo hasta que adelgaces Imagina si hay ganas, puro vacile Como Marí, vila de aquí no hay quien viva, no No son heridas, solo cicatrices Que es lo que tú dices, que experimente No presto atención a gilipolleces En mi mundo, de maidoneo para extrapolar Somos la guía, como el brillo de la estrella polar Sample que hace volar, definidos por la astucia Somos crudos, como un carro de agua sucia Como esta pota, por el desagüe Tu cuello hace que hostile, versátil Y agotilina esta movida, que gesticule Paso de las visitas en Youtube No de este tubo, misil, tumbado entre cojines Ingenieros del descanso Vagos con calma, os silenciamos desde la cama Con el mando a distancia Este elenco de MC, se transportan a París Sin razón alguna, hasta tumbados os tumban De lunes a lunes, en ti a la fuga En mi nube tu urbe se queda muda Cuando estos se juntan, en el asylum Tu clan suda, hasta tumbados os tumban De lunes a lunes, en ti a la fuga En mi nube tu urbe se queda muda Cuando estos se juntan en el punk club, tu clan suda, hasta tumbo a dos los tumban Estoy pensando en dejármelo, venga pártelo, hasta las tres no soy MC, lo sabes no? Va dale bro, es que el sofá es tan tentador, vale Estoy pensando en dejármelo, dejo de estar sin blanca, la fama es un mal menor Pero la quiero igual, en el corral los parguelas se la rifan, mi estado mental, arenas moveritas Flow bajo cero, submarino de ascensor, siento el espesor Eso pasa por inundar los sábados con garrafón, hoy levantarme a por el mando es una maratón Tengo que estirar antes de ligar, uno el segundo aparece dentro del humo, no fumo Dejo que el rey y tu ley me la chupen por turnos Probe a componer a toda prisa y toda fe se volatiliza No va a volver, a no ser que calle el tic tac, me confieso ante el papel todos los domingos de misa Hecho polvo, toso polvo, si cubre mi poder no soplo Estilo de becario, búscame en la E del diccionario Es fuerte, aunque te lo haga despacio No No Gracias.